Estas son las mañanitas, si para ti, si claro para ti, es que hoy cumples años, cuantos, uno o dos, a lo mejor son tres o cuatro, a lo mejor son cinco o seis o siete machete, ocho pinocho, nueve, diez. ¿O veinte? ¿Treinta? ¿Cuarenta? ¿Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien? No importa, no importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Se los desea, se pichín. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los riseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser un san Juan. 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 Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció